¡Medicón! ¡Ayúdenme a cerrarme! ¡Necesito más dinero! ¡Nadie tiene armas! ¡Nadie tiene armas! ¡Sí, mucho! ¡Sí, mucho! ¡Me siento mucho! ¡Ah, me siento! ¡Me siento mucho! ¡Corran! ¡Sígueme! ¡Descubra de 100! ¡Buen trabajo y te esperaré! ¡Descubra de 100! ¡Sígueme! ¡Más silencio! ¡Más silencio! ¡Acaban de ganar 6 grandes! ¡Gracias! ¡Corran! 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 ¡Gracias! ¡Suelven esta! ¡Suelven esta! ¡Más silencio! ¡Nada! ¡Me gustan grandes! ¡A ti no! ¡Suelven esta! ¡Vamos! 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 Me gustan grandes, ¿así no? Muy buena, viejo Es una pena, cielo, ni tú puedes llevar tantas cosas Es una pena, cielo, ni tú puedes llevar tantas cosas Estás mal de la cabeza, ¿cómo crees que puedes llevar eso? Estás mal de la cabeza, ¿cómo crees que puedes llevar eso? Es una pena, cielo, ni tú puedes llevar tantas cosas Es una pena, cielo, ni tú puedes llevar tantas cosas Ni que fueras Rambo, cielo Es una pena, cielo, ni tú puedes llevar tantas cosas Eso es, cielo Cuidado, hombre Es una pena, tierra, 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 tierra 아이� ALLON ales Es una pena, lo que puedes llevar Rescitar, la tierra, tierra, tierra Muchas castigasージas задачnejas Como 하면 la violencia Sentimposar, la tierra, haya野ón Tengo Sehr 365 andos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me estoy muriendo, par de idiotas! ¡En guardia! ¡Suscríbete al canal! ¡Por fin algo se ataparé!